Para el vídeo de hoy veremos tres maneras en cómo podemos agregar tatuajes a nuestros personajes. Estas tres formas de hacerlo tienen ventajas y desventajas que te iré también comentando y al final tú te quedas con el método que mejor sea para ti. ¡Le ilustremos! Estaremos nuevamente utilizando esta ilustración que hemos hecho ya hace un tiempo y al final del vídeo te quiero comentar por qué. Y sé que es un punto que te va a ayudar a ti en tus siguientes ilustraciones a seguir mejorando. Si quieres saltarte de un método a otro rápidamente y ver cuál te serviría mejor puedes hacerlo usando la línea de tiempo de YouTube y entre estos cortes que ves aquí te puedes ir ubicando mejor o te vas a la descripción del vídeo y haces clic en el momento del vídeo que te gustaría ver. Primeramente para cualquiera de los tres métodos vamos a pensar en qué lugar de la ilustración queremos agregar ese tatuaje. Quizás sea en la pierna, una parte del brazo, en el cuello, etc. En mi caso yo quiero agregarlo en su brazo derecho y también en su pierna derecha. Cuando ya sepamos en dónde queremos ponerlo abrimos nuestro navegador y buscamos tatuajes para hombres y aquí vamos a tener un montón de imágenes que podríamos utilizar. Y en el buscador podemos ser más específicos. Quizás podríamos escribir tatuajes en el pie, tatuajes en el brazo, tatuaje en el cuello para así tener mejores resultados. Una pequeña desventaja de esto es que la imagen tiene que ser lo más idéntico posible a la ilustración. Por ejemplo, como en este caso vamos a agregarlo en el brazo derecho y en la pierna habrá que buscar una imagen que se vea lo más cercana posible a esas partes del cuerpo. Lo bueno es que en internet pueden haber imágenes como estas en donde hay diferentes fotos de un mismo tatuaje pero con diferentes perspectivas. Así que solamente te tocaría buscar la imagen perfecta que tú quieres utilizar. Después descargamos esa imagen y la ponemos en nuestro programa. Bajamos la opacidad y lo que vamos a hacer será ir ajustando esa imagen y hacer que coincida lo mejor posible con la ilustración. Y para editarlo mejor, incrustamos la imagen y después vamos a objeto, distorsión de envolvente y crear con malla. Aquí ponemos uno y uno. Y usando nuestra selección directa podemos editar los nodos. Y con esto vamos a hacer que coincidan aún más. A simple vista, más o menos ya vemos cómo quedarían los tatuajes en la ilustración. Y aquí pues nos tocaría ya delinearlo y darle detalles a ese tatuaje. Este video ya lo había compartido antes que lo tienes en esta tarjeta de aquí arriba o aquí abajo también en la descripción para que puedas completar el proceso de hacer un tatuaje. Como te comenté, una desventaja de este método sería el tiempo que te puede tomar en buscar la imagen que quieres. Otra quizás desventaja podría decir es que el diseño que tiene la imagen será el que vas a agregar tú en la ilustración. Tal vez podrías modificarlo un poco, pero el diseño del tatuaje sería prácticamente ese. Así que no es tanto una desventaja si es que encuentras un diseño que te gusta mucho. Pero una ventaja súper grande de usar este método es que la fotografía ya incluye una muy buena perspectiva. Porque ese puede ser un problema de agregar un tatuaje y esperar a que se vea lo mejor posible. Y otra ventaja también de esto es que ya tienes el diseño armado y listo para usarlo. Así que te va a tomar menos tiempo de crearlo tú mismo. Aquí puedes ver como estos tatuajes se ven bastante bien, incluyendo el tema de la perspectiva. No se ve como si fuera un montaje, así que este método funciona bastante bien. Para este otro método vamos a necesitar el diseño del tatuaje en vectores. Y este método puede ser muy fácil y también muy rápido. Nuevamente vamos a nuestro navegador y buscamos Tattoo Vector. Buscarlo en inglés nos va a dar más resultados. Y aquí podemos descargar el que más nos guste. O también puedes buscarlo en freepeak.com. Escribe simplemente Tattoo y descargas el que más te guste. Yo descargaré este de aquí. Cuando ya descarguemos, lo que vamos a utilizar será la imagen. Lo ponemos en nuestra mesa de trabajo y hacemos clic aquí en Calco de imagen. Para que nos convierta en vectores. Después ponemos en Expandir. Hacemos clic derecho. Aislar el grupo seleccionado. Ahora hacemos clic en uno de los rellenos blancos. Y nos vamos a seleccionar mismo color de relleno. Y ahora lo eliminamos. Con esto ya hemos borrado el fondo. Y tenemos hecho en Vector nuestro tatuaje. Presionamos Escape para salir de aquí. Y finalmente lo unificamos con el Busca Trazos. Como tenemos seleccionado esto. Presionamos Control 8 en nuestro teclado para convertirlo en trazo. Nunca te olvides de esta parte. Para usar este método de presionar Control 8. Después nos ubicamos en la parte donde queremos agregar este tatuaje. Y con nuestra herramienta lápiz vamos a crear un relleno en la zona donde irá ese tatuaje. Por ejemplo, yo quiero que este tatuaje esté tanto aquí como acá. Que tenga este tamaño. El tamaño del vector no importa, pero sí el tamaño del relleno que estamos creando ahora. Después vamos a recortar esta parte de aquí que no necesitamos. Seleccionamos este relleno, desbloqueamos la capa del color, mantenemos presionado Shift y hacemos clic en esta parte del brazo para seleccionar ambos rellenos a la vez. Soltamos Shift y ahora presionamos Shift más la tecla M para usar la herramienta Creador de Formas, esta que ves aquí. Ahora presionamos solamente la tecla Alt y hacemos un clic en la parte que queremos eliminar. Con esto tenemos listo nuestro relleno. Modifiquemos ahora este tatuaje. Como vamos a agregarlo en esta parte del brazo, tenemos que recortar el tatuaje para que se vea bien con la perspectiva. Así que creamos un rectángulo cubriendo toda la mitad que vamos a eliminar. En mi caso voy a eliminar el lado derecho así que voy a cubrir todo el lado derecho. Después seleccionamos los dos y en nuestro busca trazos usamos la opción menos frente. Ya con esto hemos eliminado esa parte y ahora nuestro tatuaje está listo para usarse. Antes de hacer el último paso, un dato muy importante es que este relleno siempre debe estar por encima de todas las capas, incluso por encima del tatuaje. Así que hacemos clic derecho, organizar, traer al frente. Finalmente seleccionamos los dos y ahora vamos a objeto, distorsión de envolvente y presionamos crear con objeto superior. Queda bastante bien. Como este vector tiene muchos detalles, es por eso que al alejarlo se ve como una mancha así que no queda muy bien este tatuaje que he escogido así que sería mejor si probamos con otros más. Nuevamente ponemos la imagen, la convertimos a vectores, lo expandimos y eliminamos el fondo. Ahora presionamos control 8, creamos un relleno en la parte que queremos agregar este tatuaje, la recortamos usando el creador de formas y ahora recortamos el vector para que la perspectiva se vea muy bien. Y finalmente vamos a objeto, distorsión de envolvente, crear con objeto superior. Bastante genial este método ¿no? Y esto puedes hacerlo en cualquier parte que tú quieras. La ventaja de esto es que puedes hacerlo muy rápido porque incluso ya tendrás el delineado listo y solo faltaría agregar detalles para que el tatuaje se vea mejor. Quizás una desventaja de esto es que no encuentres un tatuaje que te gusta y que no todas las imágenes que encuentres van a vectorizarse muy bien porque también depende de la calidad que tenga la imagen. Así que ese podría ser solamente una desventaja de usar este método. Pero con el método 3 podrías resolver este problema. Vamos nuevamente a nuestro navegador y escribimos Tattoo Design. Y encontramos este por ejemplo, digamos que nos gusta mucho este de aquí. La descargamos y la ponemos en nuestra mesa de trabajo. Si lo vectorizamos podemos ver que no nos va a funcionar. Así que lo que nosotros vamos a hacer será vectorizarlo manualmente. Pero antes de eso, ten en cuenta la parte que quieres vectorizar para que así no tengas que hacer toda la imagen y después te toque borrar. Yo por ejemplo voy a vectorizar solamente la parte izquierda. Aquí ya lo tengo. Expandimos estos trazos, los unificamos y ya seguimos los pasos que hicimos antes. Creamos un relleno en la parte que queremos agregarlo, lo recortamos y lo creamos con el objeto superior. Y listo, ya hemos agregado este tatuaje a nuestra ilustración. Así que agregándole detalles y demás, tenemos estos resultados. Tal y como te comenté al principio, tú puedes usar el método que pienses que es el mejor para ti. De hecho, me gustaría que lo comentes aquí abajo. ¿Qué método usarías tú para agregar estos tatuajes a tus ilustraciones? Ahora, ¿por qué usamos por tercera vez esta ilustración? Simplemente porque queríamos compartir un punto que te ayudará mucho. Y es que cada vez, puedes hacer que tus ilustraciones sean mejor. La primera vez que lo usamos, digamos que estaba en una ilustración simple, sencilla. Pero la segunda vez, ya le agregamos más peso añadiendo detalles extra. Eso lo mejoró un poco más. Pero ahora, hemos hecho otra modificación para hacer que la ilustración se vea aún mejor. Así que imagina cuánto podrías mejorar tú al agregar más detalles a tus ilustraciones. No solamente una vez, sino más que una vez. Sencillamente, este punto te ayudará a ser un mejor ilustrador. No olvides trabajar el fondo para darle aún más peso a tus ilustraciones. Y acá tienes una lista de videos que puedes ver para ayudarte en ese punto. No olvides comentar y dejar tu like para este tutorial. Espero que estés muy, muy bien y gracias por ver este video. Soy de Ilustrare.